Hola a todos, en este video vamos a ver cómo mostrar los registros de la tabla WP Auctions directamente en el Vaggen del sitio. El proceso es bastante sencillo en realidad, simplemente tengo que colocar la URL del Vaggen del sitio y agregar auctions.php. Veremos que aparece esta pantalla, que en realidad es una opción oculta de WordPress, es decir, no existe una opción de menú como tal para mostrar esta pantalla, sino que es accesible directamente desde la URL, con esta URL específica, colocando auctions.php al final. Bien, ¿y para qué me sirve esto? Como sabemos, WordPress, tenemos diferentes pantallas en WordPress, por ejemplo, vamos a ir aquí a ajustes lectura, esta es una de las pantallas de configuración, también tenemos aquí otra pantalla, en comentarios tenemos otra pantalla de configuración. Todos estos valores que vemos aquí, se tienen que almacenar en algún lugar, y esos valores de configuraciones se almacenan justamente en la tabla WP Auctions. Los plugins también tienen pantallas de configuración y también necesitan almacenar sus datos en algún lugar. Entonces, vamos a suponer de que, bueno, acá en ajustes lectura, tenemos por ejemplo, número máximo de entradas a mostrar en el sitio, este es el texto para, y este es el valor de este campo, por defecto es 10, y si ahora accedemos directamente a la pantalla oculta, aquí no vamos a ver un nombre de campo en español, simplemente aparece, como vemos aquí, los nombres, aunque algunos de ellos son bastante descriptivos, pero aparecen como si fuesen nombres de variables, en este caso tenemos que buscar esto, entradas por página, post per page, y el valor es 10. Si cambio acá, por ejemplo, y coloco 15, y guardo los cambios, al final hay un botón de guardar, entonces este valor de 15 se verá reflejado en ajustes lectura, entonces, aquí lo vemos que es 15, y lo mismo si vuelvo a cambiar aquí, se verá reflejado en la pantalla oculta, es decir, están accediendo a la misma tabla de la base de datos, vamos a buscar de nuevo acá, post per page, ahí lo tenemos. Bien, entonces, en algunos casos puede ser útil saber que esta opción existe, ya que, si no tenemos una pantalla de configuración para el plugin que estamos creando, o aún no hemos creado una pantalla de configuración, entonces, desde aquí podemos hacer los cambios directamente. Sin embargo, esta pantalla tiene sus limitaciones, por ejemplo, vemos aquí que aparece campos que no se pueden cambiar, y indica aquí que es un dato serializado, ¿no? Esto significa que este nombre de variable, en el valor, está almacenando varios valores a la vez, como si fuera un array. Y Wordpress lo serializa para poder trabajar con estos valores. Entonces, ¿cómo se representa esto? ¿Cómo puedo hacer cambios aquí para estos datos serializados? En este caso sí que sería más complejo hacerlo, no puedo hacerlo desde esta pantalla, pero podría, por ejemplo, ver aquí en la base de datos, estos son los registros de la tabla WP Options, como vemos, hay varios registros, y hay algunos que están serializados. Vamos a buscar aquí alguna variable que esté serializada, por ejemplo, esta. Vamos a buscar aquí, entonces, este valor donde el option name sea igual a este valor. Vamos a ver, y aparece aquí. Estos son los datos serializados a los que me refiero. Entonces, aquí están almacenándose varios datos. En realidad esto ha sido un array, y se ha serializado para almacenarlo de esa forma. Ahora, ¿cómo puedo manejar esos valores? ¿Cómo puedo ver qué valores hay allí? De una manera más intuitiva. Entonces, si copio eso y nos dirigimos aquí en el artículo de guía, ya tengo un enlace que me va a permitir ubicar una herramienta desde la cual puedo deserializar esos datos. La URL es esta, el sitio web es unserialized.com, y si pego acá eso y le doy aquí unserialize, vamos a ver que lo vamos a ver de una manera mucho más intuitiva. Entonces, acá están todas las configuraciones de este plugin, que es el plugin de AddThis, y vemos allí de una forma mucho mejor. Entonces, esa es una manera de poder hacer cambios. Entonces, podemos serializar o deserializar estos valores. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Vemos que hay una serie de registros que indican trasciend, timeout, ¿no? Y luego está concatenado el nombre del plugin. Bien, estos registros de trasciend son una especie de registros de caché. Hay un artículo en DecodeSMS en donde explico justamente el tema de los trasciends. Lo tenemos aquí, cómo usar trasciend. Y vemos que efectivamente también almacenan datos en la tabla de opciones. Entonces, estos datos también se pueden cambiar. Estos datos de trasciend también se pueden cambiar. Bueno, algunos de ellos, los que no están serializados, se pueden cambiar directamente desde aquí. Pues, eso es todo, básicamente. Entonces, como resumen, sería que puedo acceder a las opciones o a la tabla de las opciones de WordPress directamente con esta URL. En algunos casos nos puede servir cuando estamos construyendo plugins que aún no hemos construido la interfaz, posiblemente. Podemos hacer o probar desde aquí los valores que puedan tener esas variables que vamos definiendo. Gracias. 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 Gracias.